Hello Raiders, soy Agueda, bienvenidos al Raider News de Octubre. Bienvenidos a un nuevo vídeo, hemos cambiado de espacio porque a partir de ahora creo que voy a grabar aquí abajo. La luz no me gusta tanto y además hoy un día como que está lloviendo, así que no acompaña mucho y es como muy amarilla. Pero bueno, ya sabéis que hice mi oficina, ya lo visteis en el vídeo del libro, que después también los comentaremos un poco en la parte de recomendaciones. Pero este es como mi nuevo sitio, que lo transformo de oficina, porque normalmente trabajo desde donde vosotros me estáis viendo, a espacio para grabar. Porque además tengo a Slow Raiders que creo que queda muy bien para que salga. Bueno, estamos a Halloween, estáis viendo el vídeo día 31, espero que todos tengáis una buena, no sé si celebráis la castañada, aquí en Cataluña es más común. Aunque Halloween coge como mucha fuerza y yo ya os colgué el vídeo de Halloween con Liberty, la verdad que no vamos a hacer mucho más. Aunque sí que es verdad que tenemos el campeonato de Cataluña este fin de semana que está lloviendo, pero espero que se haga. Estamos pendiente un poco de la previsión meteorológica que den, por si lo cancelan, lo pasan otra semana, que pasarlo creo que es complicado, pero bueno, no sabemos bien bien qué va a pasar. Pero el miércoles, que es cuando vosotros estéis viendo este vídeo, si yo he colgado stories ya yendo hacia el campeonato, es que se va a celebrar. Esperemos, porque además tenemos el desfile de equipos en el que nosotros hemos decidido ir disfrazados. Así que también va a ser un poco Halloween y lo vais a ver en el blog, seguro que os lo grabo. Y este mes de octubre, la verdad que tampoco es que ya han pasado un montón de cosas. O sea, ahora la competición ya van siendo como las finales, los campeonatos de España, etc. Y ya está todo como un poco más parado después de estos meses de mucho auge con las Olimpiadas y todo. Así que el tema está un poco más paradito, pero igualmente os traigo algunos estudios y algunas noticias que han estado pasando durante este mes, que creo que pueden ser muy interesantes. Ya sabéis cómo funciona esto. Por ejemplo, hay diferentes secciones. En esta vamos a hacer noticias, competición y recomendaciones. Van a ser estas tres secciones. Así que vamos a ello. Vale, empezamos con la sección noticias. Y lo primero que os quiero comentar, que tampoco son como noticias, pero sí que hay dos eventos que se vienen ahora que son muy importantes, en el que en alguno de ellos os voy a conocer a vosotros, porque van a haber quedadas. Y estamos hablando de SICAP y Madrid Horswick. Yo creo que en el próximo Ryder News ya casi no os voy a poder comentar nada de esto. Es decir, ya será como casi pasado los eventos, porque SICAP es del 19 de noviembre al 24 de noviembre. SICAP es una feria, para quien no lo sepa, en la que solo hay caballos pura raza españoles y se corre el campeonato del mundo de caballos de esta raza. Entonces, yo voy a estar el día 22 de noviembre y el 23 de noviembre y voy a hacer quedada el sábado. Seguramente sobre las 6. Esta aún no la tengo cerrada del todo, pero os lo pondré por YouTube, por Instagram, que hay algunos que ya me estáis preguntando cuando me podéis ver, etc. Entonces, pues va a ser ahí. Y así como general, la entrada en SICAP vale 14 euros, la entrada de día, es decir, tú puedes entrar y puedes ver todas las pistas, a diferencia de Madrid Horswick, que funciona un poco diferente. Y después hay espectáculo, que la verdad que está bien el espectáculo, han durado un par de horitas, yo creo. Y hay como muchos shows y diferentes números. Y el espectáculo va de entre 13 euros a 26 euros, dependiendo, o sea, creo que el más caro es como el sábado de noche, pero después hay más baratos de entre semana, etc. Y hacen como una sesión de noche y algunos días la hacen de mañana y de noche. Entonces, pues si os podéis acercar, realmente, si sois de la zona o si vais expresamente, vale la pena. O sea, yo siempre me gusta como coger un vuelo, ir un par de días y volver a casa. Entonces, bueno, lo de la quedada, os lo iré diciendo. Por cierto, adoro el cartel de SICAP, que no sé por dónde lo tendréis, lo estaréis viendo. Pero me gusta mucho, creo que es del ediforado. Y lo encuentro muy, muy bonito, al igual que el de Madrid Horswick. Que Madrid Horswick... O sea, lo tienen... O sea, tenemos dos ferias. Bueno, con Chío y con algunas que se hacen en otros lados, tenemos pocas ferias del mundo del caballo. Las dos más importantes se ponen una seguida de la otra. Es decir, yo me paso dos fines de semana viajando. Porque una es el fin de semana este de noviembre y la otra es el seguido, que es 31 de diciembre. O sea, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y esta es en Madrid, ¿vale? También, adoro el cartel, siempre los hacen de este estilo. Y creo que es guay. O sea, le han dado como una estética que me gusta. Y en Madrid Horswick también voy a estar ahí. Sí que voy a estar el 30 y el 1, ¿vale? Voy a estar dos días y haciendo quedadas. Vamos a hacer quedada después de las curs del sábado. Porque las curs creo que terminan a las 5 y media. Así que voy a hacer quedada de 5 y media hasta que dure. Y el domingo a las 11. Pero eso os lo iré poniendo. Las cursos es lo que quiero ver. Porque ahí sí que hay concursos bastante importantes internacionales, ¿vale? Ahí, por quien quiera animarse a ir, pues gente de Madrid, de alrededores, pues yo os animo a ir. Es muy chulo. El recinto son 5 euros poder entrar en el recinto. Es decir, si queréis venir solo a conocerme o a ver las tiendas, etc. Que tampoco hay muchas tiendas. SICAP tiene muchas más tiendas. Solo son 5 euros, ¿vale? Después hay que pagar aparte todas las entradas que tú quieras entrar en el... Pues a ver las cursos, de doma clásica, a ver la doma clásica, a ver el salto, etc. Todo esto, pues lo pagas aparte y son entre 20 y 30 euros la sesión dependiendo de dónde te sientes y en la que quieras ir. ¿Vale? Y eso es un poco la información. Además, salieron ahora... Hicieron la presentación de Madrid-Holst Week, etc. Y han añadido un día más. Es decir, antes era solo viernes, sábado y domingo. Ahora es jueves, viernes, sábado y domingo. Cosa que, bueno, está bien y es señal de que les funciona. Realmente, dijeron que el... O sea, Madrid-Holst Week para la ciudad tenía un impacto de 350 millones. Que lo encuentro una barbaridad. El primer año que se hizo fue 2012. Solo se perdió como un año por el COVID, etc. Pero me parece una barbaridad. Además, el tema del sector hípico. O sea, el mundo de la hípica. Dicían que generaba unos 7.500 millones de euros. Que es el 0,6% del PIB español. Lo que me parece bastante. Y que genera unos 150.000 puestos de trabajo. Que realmente creo que de estos hay como muchos detrás. Porque hay muchos working students. Gente que se dedica al mundo del caballo. Pero que aún está un poco... Que hay que poner un poco de presión para terminar de ponerlo todo. Con contratos, etc. Porque hay mucho tema de working students. Que vienen a la hípica a trabajar, a cambiar tal, etc. Entonces, creo que son como más puestos de trabajo. Pero bueno, que genera mucho dinero este evento. Seacamp también genera muchísimo dinero. Y es por la cantidad de gente que viene, se mueve, los hoteles, etc. Así que nada, os espero en estos dos eventos. Me hace mucha ilusión poderos conocer. Además, tendréis los libros. Tampoco sé si voy a traer muchos, muchos, muchos. Porque es una logística un poco complicada. Trasladarlos de aquí hasta ahí. Pero bueno, seguro que tenéis. Y si no, pues nos podremos ver. Y todo esto. Vale, y pasamos a más noticias de tema Doma. En el mundo de la Doma, pues últimamente han habido como una serie de bajas. Y una serie de cosas que han sido como un poco sorprendentes. Como que Alejandro Sánchez del Barco deja la yeguada de Índalo. Los dos pusieron un comunicado en Instagram. Tanto Alejandro como la yeguada. Diciendo que sus caminos se separaban. Llevan desde el 2014 juntos. Y en 2022 le dieron exclusividad a Alejandro como jinete. Es decir, una yeguada puede tener como varios jinetes compitiendo varios caballos, etc. Entonces, en el momento en que se da la exclusividad. Es como que este jinete es el que principal de la yeguada. El que presenta los caballos. El que lo hace un poco y coordina todo. Como caballo importante hay Quincayo de Índalo. Que seguro que habéis escuchado. Yo os he hablado algunas veces de él. Porque además lo vi en Campeonatos de Europa. Han ido, o sea, han ido, han hecho una buena temporada. Ahora este año creo que ya no han corrido. Pero el año pasado hicieron buena temporada. Lo debutó en 2015 en cuatro años. O sea, en la reprise de cuatro años. Y lo ha ido subiendo hasta llegar a Gran Premio. Así que tiene muchísimo mérito. Han ido a Campeonatos de Europa. Chiu Agen. Es decir, han hecho como muchas cosas. Y además yo creo que Alejandro le ha dado un valor a la yeguada. Y ha ido subiendo todos estos caballos. Porque entre ellos hay varios. Es decir, en el Campeonato de España también corrieron varios caballos con Índalo. Porque aún seguían como... O sea, ya habían anunciado que se separaban. Pero quedaba el Campeonato de España. Entonces lo hicieron juntos. Y ahora sí que se paran caminos. No sé ni qué jinete va a entrar en esta yeguada. Ni qué va a hacer Alejandro. Que entiendo que se va a montar algo por su cuenta. Así que bueno, que tenga mucha suerte. Pero ha sido como... Porque era uno de los jinetes más representativos de España. A nivel top. A nivel Gran Premio. Después. Ya sabéis que a mi tema de estudios me gusta mucho. Hay varios de aquí. Bueno, no varios de estudios. Sino varias cosas que hay que comentar de novedades, etc. Y han hecho un estudio sobre los efectos de los juguetes en las cuadras de los caballos. Ya sabéis que los caballos, muchos de ellos pasan muchas horas estabulados. Hay algunos que no tienen ni hasta salida al pado. Que simplemente salen para trabajar en pista, etc. Entonces, como sus horas de pado son bastante reducidas. Pues se pueden introducir como elementos de enriquecimiento en las cuadras. Pues para que se distraigan. Puede ser como peluches. En el estudio habían puesto dispensadores de heno. Que son unas máquinas que dispensan el heno. Y entra, o sea, cae como el heno. Y en X momentos. Pelotas, por ejemplo. Espejos. La verdad que cuando se ven en el espejo. A veces como que juegan. O como que de sorpresa de ellos. Entonces, en este estudio. En el que estudiaban como varios caballos que dividían en tres grupos. Y les iban introduciendo estos elementos durante cuatro veces al día. Y después los retiraban. Es decir, los dejaban un rato. Medían como la frecuencia cardíaca, la respiración, etc. Y los retiraban. Entonces sí que se ha visto que la frecuencia cardíaca les aumentaba. Aumentaba el movimiento. Y se les disminuía como la frustración. Esto quiere decir que no está de más que añadamos algunos objetos en las cuadras de nuestros caballos. Sí que es verdad que después los aborrecen. Es decir, sí los tendríamos como que quitar y poner. Pero añadirlas un peluche, un pelota. Algo con lo que se puedan entretener un poco. Y estos estudios poco a poco van demostrando que estas cosas también les ayudan. Porque al final son animales que en muchos sitios pasan muchas horas dentro del box. Más noticias que tenemos dentro del mundo del caballo. Otra de ellas, que no es tan happy, es que en España se han dado un par o tres de casos de fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es una enfermedad. Os dejaré abajo un documento que es súper interesante. Creo que está súper bien explicado por si queréis formaros más en esto. Pero se dieron como un par de casos el 8 de octubre entre el 8 y el 13 de octubre en cerca de Granada y esa zona. Entonces los caballos fueron diagnosticados con fiebre del Nilo. Principalmente da varios problemas de esta enfermedad. Entre ellos ataxia, que es un problema neurológico que es problema de coordinación. Esta ataxia, o sea, esta enfermedad puede ser genética del caballo, que se transmitirá de padres y madres a hijos o puede ser adquirida. En este caso es uno de los síntomas que da. Es un poco complicado a veces de relacionar con fiebre del Nilo porque da como muchas cosas diferentes. Y ahí se activaron todos los protocolos. Los caballos, algunos hubo que sacrificarlos porque no sobrevivieron. Es decir, cuando les da una ataxia muy grande que no son capaces de coordinar su cuerpo. Es decir, toda la parte neurológica está muy tocada y no son capaces de coordinar su cuerpo. Pues ahí tuvieron que sacrificarlo. Pero bueno, es una enfermedad que no tiene cura y hay que declararlo obligatoriamente. Es decir, cuando tú tienes un caso, tienes que avisar porque realmente es grave. No se transmite de caballo a caballo. Es decir, no es como la rino u otras enfermedades que se pueden transmitir. Sino que te tiene... O sea, esta enfermedad viene como de África, principalmente, aunque está allá como por todos sitios. Y viene con las aves. Entonces las aves, pues, se lo transmiten, o sea, los mosquitos. Y los mosquitos pican al caballo. Y normalmente es un mosquito el que traspasa esta enfermedad a los caballos, ¿vale? Hay vacunas que reducen el riesgo. Lo que pasa es que tampoco... Yo tampoco lo había escuchado mucho. Esto de, o sea, mira que me voy a tener, es como súper... Vamos a poner la rino, vamos a poner todas las vacunas que tocan. Y esta no la habíamos comentado nunca. Pero sí que es verdad, pues, que hay una vacuna que reduce el riesgo. Es decir, no estás completamente salvado, pero sí que te puede reducir el riesgo. Entonces, es difícil. O sea, si el sistema nervioso se ve muy afectado, hay casos en los que eso hay que sacrificarlo. Pero hay otros casos en los que se pueden quedar como cosas en cosas leves. Aunque, pues, puede arrastrar alguna cosa de la enfermedad. Pero bueno, en principio han sido estos casos y no se ha dado a conocer más. Pero, bueno, y ojalá se quede en esto. Pero que hay que ir con cuidado y ver todos los síntomas que tienes tu caballo. Que a ver, que son mosquitos que tampoco puedes controlar muchísimo. Pero no sé, no sé cómo podríamos hacer para erradicar esto. Pero es como que es un poco lo que hay. Pero controlar los síntomas que den vuestros caballos por si acaso les veis hacer cosas raras. Más noticias. Esta me gusta. La fe y el tema de las muserolas. Os lo he ido comentando en varios Rider News, ¿vale? Finalmente se ha sacado el aparato que va a ser el oficial para medir si las muserolas están muy apretadas o no. Recuerda que deben pasar como dos dedos entre la muserola y el caballo. Por aquí os estaré dejando el vídeo de cómo es el aparatito. Y es como que tiene que pasar por arriba y tiene que salir por abajo. A ver. Esto va a traer debate. Porque creo que cada vez hay una tendencia más a aflojar muserolas. Pero creo que hay muchos caballos que siguen llevando las muserolas muy apretadas. En el campeonato de Hermelo del año pasado en Salto, quizá no tanto. En Doma sí, porque al final dependemos de todo de ello. En el campeonato de Holanda, de Doma, campeonato del mundo, se vieron muchos caballos con muserolas y cierrabocas muy apretados. O sea, en las fotos se notaba muchísimo. Entonces, bueno, es una cosa que, a ver cómo sale. Han hecho 600 pruebas en diferentes competiciones, tanto de Doma, de Salto, de Completa, etc. Hasta encontrar como el gadget ideal para hacer esta prueba. Y sí que es verdad que lo pueden probar. O sea, el comisario se puede decir de hacerlo o antes o después de la prueba. Si es antes, simplemente hay que desapretar la muserola. Es como un aviso. Desaprietas, etc. Si es después de la competición que te dicen, a ver, ven, te pasan y no lo pasan, te pueden eliminar y tener una tarjeta amarilla. Así que entiendo que con este tema se van a poner un poco intensos y estrictos. La fe, esperemos. Más noticias. También, bueno, referencia a la Doma, Daniel Martín Dox se retira. Es decir, anunció su retirada ahora en octubre. Recordemos que en los Rider News de las Olimpiadas os comenté que al final se retiró, no pudo participar en nuestro jinete más fuerte. Bueno, un poco drama todo lo que pasó en las Olimpiadas. Y ahora, pues, pasado todo esto, que habría sido un gran final que hubiera podido participar en las Olimpiadas, pero no pudo ser, ha decidido retirarse. ¿Vale? Él tiene 50 años y ha decidido retirarse en SICAP 2024. Así que lo voy a ver y entiendo que lo vais a ver porque voy a grabar SICAP, que aún no lo sé, pero yo creo que sí que voy a grabar SICAP. Entonces, pues, quizá veis como el final de temporada de Dani. Él ha ido a un montón de concursos importantes, es decir, eran sus segundos Juegos Olímpicos, tres campeonatos de Europa, tres campeonatos de España en los que ha ganado, dos campeonatos del mundo, un campeonato de cabales jóvenes. Es decir, tiene un gran recorrido. Él empezó a montar con 12 años, que no es tan pronto, es decir, no os desesperéis. Si habéis empezado como un poco más tarde, yo también empecé con 11. Lo que sí que tuvo como una carrera muy decidida porque con 18 debutó a nivel nacional, que tampoco es muy pronto, así que sacó un caballo que se llamaba Jamaica. Tampoco es súper pronto, pero a los 20 montó su cuadra, ¿vale? Con cuatro cosas, entiendo, y con lo que podía, pero desde ahí se fue creando como jinete. Y ahora le depara un futuro como entrenador, ¿vale? Él ya hacía los planes de desarrollo deportivos del pura raza español, ¿vale? Él estaba dentro y era uno de los que iba por... Es decir, a Tide seleccionan los mejores españoles por zona y él va a un sitio y les da clase a estos caballos españoles con sus jinetes como para mejorar y es como una iniciativa que tiene ANCE para intentar que el caballo pura raza español pues siga evolucionando en cuanto a Duma. Pues él era el entrenador principal y entendemos que ahora seguirá haciendo esto. Y yo espero seguir poder hablar con él cuando lo pille en alguna competición o en alguna cosa pues porque tiene como muchos, muchos conocimientos y es alguien con lo que todos podemos aprender. Y más cosas, volvemos a Andreas Heldstrang, que ahora hacía mucho Rider News que no hablaba de Andreas Heldstrang pues este señor no se puede estar quietecito. Bueno, pobre que tampoco, o sea, tampoco... Bueno, sí, no se puede estar quieto, la verdad. Entonces, le han añadido tres meses de suspensión a lo que ya tenía. Él estaba suspendido, ya iba suspendido desde que salió, y os lo conté hace quizá en el de enero, en el de febrero, os lo conté, que salió un documental en el que una, un mozo, o sea, una persona estaba grabando desde dentro haciéndose pasar por mozo en sus establos, entonces grabó como mucho rollcourt, escuelas eléctricas, o sea, muchas cosas como variadas de maltrato animal, ahí le cayó una multa enorme, se le suspendió, etc. Y la suspensión le terminaba ahora el 31 de diciembre de 2024, a lo que se le añade en tres meses, por lo tanto, 31 de marzo de 2025. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que la Federación Danesa, que está muy puesta ella en poner sus pensiones en cualquier cosa que vea, vio un vídeo de hace dos años de Karim Kosoé, en el que, pues, también, pues, pegaba como al caballo, le daba como muchos fustazos, etc. El vídeo yo no lo he visto, la verdad, pero se escuchó, y a ella se le puso una multa de 500 euros más suspensión de ocho meses. ¿Qué pasa? Que en el vídeo se escuchaba dale bien, o sea, en su idioma, pero como dale bien, y se ha reconocido que la voz esta que decía esto era de Andreas Hellstrand. Entonces, bueno, él al final, pues, dijo que sí, pero que era como que dale bien, era como en un ejercicio específico, en un momento específico, no en cuanto a verándole latigazos, no lo sé, no sabemos el contexto, pero él se refería a una ayuda exacta, en un momento exacto. Así que, este señor nos está quieto, y la verdad que ahora están como muy duros sacando cosas de esas, porque además el vídeo era de hace dos años, así que se están sacando, y es realmente, bueno, que es que puede salir cualquier persona, o cualquier cosa que te graben, o cualquier cosa que hagas, cualquier, o sea, yo qué sé, es como, estás tú viendo otra cosa, pero de golpe hay ruido en la pista, lo grabas escondida, o sea, que pueden salir como muchas, muchas cosas así, y realmente, pues, se están poniendo duros con todas estas cosas, porque hay una preocupación grande, ahora voy a asistir con mi nuevo trabajo, a una call también, pues, de todo el bienestar animal de la FEI, o sea, grande, de bienestar animal, etcétera, porque están poniendo mucho hincapié a ver cómo pueden solucionar, o cómo pueden cambiar un poco la visión negativa que se tiene ahora mismo sobre nosotros, que los más, o sea, los que más hemos recibido somos los domeros. Vale, siguiendo así con decisiones de la FEI, la FEI vuelve a tener en su lista de prioridades hablar sobre el filete y bocado, vale, ya sabéis que el filete y bocado solo está, o sea, filete y bocado es obligatorio en ciertas categorías, vale, de internacionales normalmente es obligatorio, es decir, tú no puedes ir a unas olimpiadas o a un internacional cinco estrellas y correr con filete en gran premio, vale, entonces es una de las cosas que hay que empezar como a cambiar, en principio parecía que durante este 2025 lo iban a aplicar porque están hablando de que se deje el filete simple hasta los internacionales tres estrellas, pero para ellos no se considera del todo urgente, así que no saben si lo van a dejar como para 2016 esta conversación, pero realmente creo, o sea, hay como muchas federaciones que están poniendo pressing, pero por ejemplo Alemania y Suecia, que son unas de las que principalmente se quejan de que había lenguas azules en las olimpiadas, etc., no se quejan mucho, entonces tampoco hacen mucho ruido, son dos de las que pesan fuerte, entonces es como un tema que yo creo que hay que cambiar como ya porque además da igual, o sea, el caballo que salgan con lo que mejor le vaya al caballo, o sea, es una cuestión de intentar dar ayudas a que el caballo esté cómodo, o sea, no lo veo como mal, su opinión de por qué hay que llevar filete y bocado es común porque es como los estándares de la doma, es decir, que el caballo está como domado ya, pero da igual, si va mejor con filete que salga con filete, entonces es un tema que quizá durante este año, pues os voy a ir repitiendo en los Riders News para que sepáis un poco cómo está, de momento lo quieren incrementar hasta el Internacional 3 Estrellas, que bueno, ya sería un paso. Y pasamos a la sección competición. Vale, tema competición, ha habido varios campeonatos durante este mes de octubre, principalmente el campeonato de doma de caballos jóvenes y el campeonato de España de salto, que englobaba varios, ahora os los comentaré, y fueron en Monte en Medio, ¿vale? Monte en Medio hacía 10 años que no se hacía doma, es decir, solo hacían salto con esas macroinstalaciones que tienen, que son brutales. Como ya sabéis, yo tenía que ir al campeonato de España de caballos jóvenes para llevar a Liberty y correr los 8 y los 9, lo que pasa, bueno, que al final tampoco tuvimos muy buenas medias, estábamos clasificados, podríamos haber ido, pero realmente ahí hay caballos muy, muy, muy top, estaba muy lejos y los gastos yo calculé que se iban como a más de 2.000 euros, ¿vale? Entonces se me complicaba un poco el tema, la verdad. Además, bueno, es que no os lo perdáis, o sea, llovió, llovió lo más grande, o sea, todo el día lloviendo en el campeonato de España, y yo pensando, bueno, al menos está lloviendo, no he ido, solo muchos caballos, por ejemplo, en doma solo pudieron correr una clasificativa, es decir, de las tres que tenían que correr, solo pudieron correr una, la segunda se anuló y en la tercera solo pasaban los 18 mejores, entonces si ya no eras de las 18 mejores del primer día, ya se te cortaba y ya no podías correr más. Entonces fue como, bueno, en parte putaba muy grande, porque al final pues los caballos tampoco se pudieron lucir, las pistas tampoco estaban al 100%, es que unos diluvios, o sea, muy heavy, muy heavy. Y además juntaron doma y salto, ¿vale? En salto también se corría como el campeonato absoluto, ¿vale? El de caballos jóvenes, el de jóvenes jinetes y el de clásicos, que clásicos son como metro 10, metro 20, metro 30, metro 40, ¿vale? Es decir, que había como bastantes campeonatos a la misma vez que coordinar, o sea, fue un evento muy, muy top. Y en doma se corrían los 4 años, los 5 años, los 6 años, 7 años y 8 y 9, ¿vale? Solo me queda un campeonato de España de caballos jóvenes para correr con Liberty, que es el de 9 años, así que a ver el año que viene si por favor no lo ponen tan lejos, si por favor el tiempo nos acompaña en todos los campeonatos, porque yo no lo entiendo. En este de Cataluña también pone unos diluvios y yo, ¿en serio? O sea, a ver si no vamos a poder correr ni el de Cataluña, no lo sé. Pero está el tiempo un poco que pilla siempre en todos los campeonatos. Y a ver, y ahí, bueno, pues se corrió esto con mucha lluvia y el gran ganador de en doma yo creo que fue Sergio Morón, que Sergio Morón pues llevaba varios caballos, Fiona, Zig Zag, Elton, es decir, llevaba caballazos y clasificó podio con muchos de ellos, creo que en 5 años creo que quedó como primero y segundo, así que tuvo como doble recompensa y nada, seguro que fue una súper experiencia para los ginetos, al final aprendes mucho yendo fuera, pero que te haga este tiempo y estando tan lejos de casa es un poco putada, la verdad. Seguimos con competición que ahora vamos a hablar de una disciplina y ya son las dos últimas noticias creo que estoy, pasamos a recomendaciones y ya estará el vídeo, pero a un poco os hablo de disciplina de horseball, ¿vale? No es una disciplina que comente mucho, para quien no sepa qué es la disciplina de horseball, yo tengo varios vídeos, pero bueno, sería como un estilo de básquet a caballo en el que juegan varios equipos, recogen la pelota, se tumban así, recogen la pelota pues galopando porque la pelota tiene como unas asas, ¿vale? Que entonces es más fácil como cogerla y tienen que tirar a canasta, ¿vale? ¿Qué pasa? En Cataluña tenemos equipos muy top de horseball, o sea, hay varios sitios, por ejemplo, donde yo salto con la AIA es uno de los sitios más tops para aprender horseball, para aprender esta disciplina, ¿vale? Yo cuando los veo entrenar es como una locura, quizá hoy en día, porque me lo comentaron y quizá me apunto un día a entrenar con ellas, pero es, da un poco de miedito a veces, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchos equipos aquí en Cataluña que realmente destacan y este del 3 al 6 de octubre en Austria se fueron a jugar la Champions League, ¿vale? Fueron varios equipos catalanes, entre ellos el SEC, Bagnolas, Ypikajete y Al Serrat, ¿vale? Y, por ejemplo, el SEC ganó la Champions League, ¿vale? En el gol de oro, es decir, contra Francia, creo que siempre les habían como arrebatado en la final, siempre habían quedado como plata y Francia siempre se había llevado el oro y este año pues consiguieron ganar y la verdad que muy top. Se hicieron 6 podios en diferentes categorías, se llevaron como 2 oros, 1 plata y 3 bronces, así que muy guay, es una disciplina que quizá tiene un poco abandonada, pero que realmente pues hay jugadores muy top, Marlen Grumman también quedó como mejor binomio, es decir, le dieron como el premio a mejor binomio, no sé, hay como también premios individuales que también ganaron pues las chicas o los chicos que participaban en estos equipos. También hablamos del Chío, que el Chío fue mi inicio de trabajo en la federación, es decir, fue mi primer evento, vosotros lo visteis, que yo creo que fue de los últimos vlogs que he grabado, ah bueno, después fui a competir con Liberty, se me hace como que hace mucho que no os grabo vlog, pero mucho, hoy voy a empezar a grabaros el del campeonato de Cataluña, aunque estamos al lunes, pero voy a empezar a preparar las cosas, pero se me hace como que hace mucho que no grabo vlog, pero bueno, total, en el Chío vimos correr como los 8 equipos, que había Alemania, Bélgica, Suiza, Suecia, en Estados Unidos España iba como país anfitrión, es decir, que le dejan participar porque es como el país en el que se acoge el evento, Irlanda, etcétera, y ahí vimos muchos de los jinetes olímpicos que habían ganado las Olimpiadas de París y fueron a correr pues porque era la final. Entonces España la verdad que no lo hizo muy bien, o sea, no tuvieron mucha suerte, nuestros jinetes españoles, también hay que decir que el equipo fue un poco nuevo porque al final como siguen habiendo tantas rebomborio en el mundo del salto por todo el tema de la federación, el tema de la selección de las Olimpiadas, aún sigue, así que muchos renunciaron a formar parte del equipo español y eso llevó a que se entraran como más suplentes o gente que no tenía tantas experiencias en copas de, bueno, en competición de 5 estrellas, entonces pues ahí quizás fallamos un poco más, pero bueno, hicieron lo que pudieron y la verdad es que, bien, fue un evento como muy chulo de ver y siempre es muy emocionante y hay un montón de gente. Y por último, en competición, en Doma Vaquera, que tampoco lo comento mucho, la verdad, pero es porque también creo que es una disciplina que, aunque es como mis raíces, porque yo empecé haciendo Doma Vaquera, de Cataluña me queda como un poco lejos y aquí no se corre tanto, entonces no estoy como tan puesta, pero bueno, se corrió el Campeonato de España también, Amador Martín lo ganó con Maserati y nada, he podido ver algunas reprises, la verdad que es una disciplina que también bien hecha, me gusta mucho de ver, creo que es muy bonita y creo que tiene como muchas tradiciones y es como muy nuestra, entonces es muy bonita de ver, así que os animo también a que la veáis si tenéis un momento, aunque seáis domeros o aunque seáis saltarines. Y pasamos a la última sección de recomendaciones. Para empezar, bueno, recomendación number one, mis libros, que los tengo por aquí, que esto me olvidé de decirlo en el vídeo de presentación de los libros, pero si veis este es como una combinación de estos dos colores, es decir, del azul y del rosa, pues sale el lila, porque al final es como un poco examen del primero y del segundo libro, aunque con toda la información que hay en este libro se puede sacar todas las respuestas de todas las cosas. Sé que ya os están llegando a casa, espero que os gusten mucho, espero poder continuar con esta serie porque ya tengo más ideas de más cosas y me gustaría mucho. Además, en mi página web he hecho packs que la verdad están saliendo muy bien de o los tres libros juntos, o el uno y el dos juntos, o el dos y el de la prueba juntos, etc. Así que los packs también están disponibles, así como los blogs de notas que también algunos ya os habéis hecho con ellos y me emociona porque realmente es como una colección de blogs de notas que quiero seguir haciendo, es decir, yo quiero tener como varios blogs de notas y que después vosotros podáis hacer pack de tres blogs de notas y escoger los tres blogs de notas que más os gusten para que los podáis tener en casa, pero tengo varios diseñados, lo único que tengo que hacer es llevarlos a imprimir, pero como al final todo es como mucha inversión pues necesito ir recuperando, así que realmente me ayudáis mucho cuando cogéis algún de mis libros y además que podéis aprender un montón. Y después también otra de mis recomendaciones es la revista Hípica Magazine, que creo que esta no la había comentado nunca aquí. Hay artículos muy interesantes, este por ejemplo es de Ushia, de los rendajes auxiliares, en los que habla un poco sobre qué rendajes y qué efecto tienen en los caballos. Por aquí yo siempre también escribo, este mes he escrito sobre las capas de los caballos y mis secciones como un poco más para niños, pero hay artículos que son muy interesantes, además sale como súper bien porque son 23 euros para todo el año, sale a la suscripción anual y te llegan, es bimensual, es decir, te llega una cada dos meses y hay como toda la información para poder estar al día, yo la verdad que no uso mucho como para explicaros cosas de Ryder News, pero hay todas las noticias y si os gusta este tipo de formato pues la verdad es que la revista es muy top y os llega a casa, es decir, os la domiciliáis y os llega. Así que esas son mis recomendaciones por el mes de octubre, espero que disfrutéis de Halloween, espero poder competir, espero que estéis viendo en mi Instagram que hemos podido ir a Camila, que no lo sé, a competir y a correr el Campeonato de Cataluña porque tengo muchas ganas, además quiero grabar varias cositas ahí, así que no os olvidéis de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.